Mi querido Agustín, qué tal, un placer, un placer tenerte, te agradezco muchísimo tu tiempo y que le dediques tiempo a estar con nosotros. Nos interesaba charlar de acá, del Instituto de Negociación de Estados Unidos, nos interesaba, si tenés alguna historia, alguna situación difícil que hayas pasado, donde hayas visto que la negociación, la persuasión, la influencia de ustedes y de tu equipo, de tus 25 años de trabajo para una multinacional, le ayudaría a nuestra audiencia. ¿Cómo estás? Gracias, qué amable Pablo, pues para mí es un honor estar contigo Pablo, la verdad, qué gusto y es un honor, te agradezco mucho esta gran oportunidad, y pues mira, después de 25 años de estar en el área de recursos humanos en el sistema de Coca-Cola, pues vaya que entiendo la importancia de lo que es la negociación. Imagínate, administrar 35 mil colaboradores, son 35 mil gentes, 63 contratos colectivos de trabajo y pues sí, si me permites, quisiera contar una historia que realmente impactó mucho en la historia del sistema y de México, en un caso que se vivió en el 2019, pues de una huelga ilegal, que se vivió en una de las ciudades fronterizas de México, pues la verdad fue de mucho aprendizaje y ahí es donde yo entendí perfectamente la importancia de tener las competencias y habilidades de saber negociar perfectamente, Pablo. Si me permites, pues bueno, mira, todo el antecedente, fue en una ciudad fronteriza donde hay un sector maquilador muy importante en México, hay, pues este, ahí en esa ciudad, pues ahí, es tardador de 400 empresas maquiladoras, y nosotros tenemos, teníamos ahí una, 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 nuestra empresa, ahí un centro de producción y un centro de distribución en esa ciudad, tenemos un contrato colectivo, firmado con un sindicato local, que regularmente en el mes de septiembre es cuando se, se vence el, el vencimiento de negociación, en ese mismo mes de septiembre se inicia la negociación y se cierra. Nosotros habíamos cerrado ya ese ciclo de negociación, viene en enero del 2019, pues una nueva, este, apertura en México con el sindicalismo, ya con el convenio que firmó México, pero el convenio, ese era un noventa y ocho, donde le da más apertura al tema sindical, y pues bueno, ahí vimos que una cosa es que se dé apertura a los derechos sindicales, y otra cosa es que se dé libertinaje, ¿no? Este sindical, es, es, es un riesgo, ¿qué fue lo que le pasó a México? Pues se apareció por ahí una activista, una abogada, la verdad, muy buena para, para negociar, fíjate, ya se puede identificar muy bien el dolor, el dolor de los, de los obreros, es decir, ese dolor que tienen de que trabajan sus ocho horas, o trabajan más de ocho horas, y que realmente, pues a lo mejor su, su salario no le alcanza. Entonces, supe identificar ese dolor, este, empezó a trabajar con las maquiladoras, en aquel entonces subió el salario mínimo de manera histórica, pues más de un cincuenta por ciento, con la finalidad de ir mejorando los ingresos de, de los trabajadores. Pues, sin embargo, salió un decreto donde decía que no era para, no se iba a tomar ese, ese, ese salario mínimo, ese incremento para las negociaciones contractuales. Y pues de ahí se, se, se agarró esta activista, la verdad, una activista, este, que sabe mover a la gente, movió a la gente, y, y fíjate, escucha, fue un movimiento que hizo donde consiguió muchos trabajadores de las maquiladoras, y de repente va, y le hace un plantón público afuera del sindicato, del líder sindical que tiene la mayoría de los contratos colectivos en las maquiladoras, que era el mismo de nuestro, en nuestra empresa, y le dice, oye, ¿sabes qué? Queremos que pidas un incremento de un veinte por ciento y un bono de treinta dos mil pesos. Él les explica que, pues la verdad, este, ya fue México, y que ese decreto que había, ese incremento, pues era una más referencial, pero que no se iba a tomar en cuenta para las negociaciones de contrato colectivo, y que no puede hacer eso. La gente empezó a presionarlo, presionarlo, entonces empezaron a decir, fuera, 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 ese líder sindical, y pues bueno, fíjate, aquí es donde entendemos esas grandes cosas y grandes secretos que tú nos enseñas de cómo la negociación tiene que ver mucho con un proceso humano, y fíjate, lo que hizo este líder sindical, pues realmente se fue al tema del miedo, sintió miedo, por supuesto, por su posición, y dijo, ¿saben qué, señores? Pues el sindicato de ustedes, yo hago lo que ustedes quieran, o se emplaza huelga, y emplazó huelga, y emplazó huelga a todas las maquiladoras, y bueno, las maquiladoras... Sin liderar, ¿no? Sin liderar lo que realmente tiene que hacer, sino seguir y creer que, porque la masa lo dice, va... Exacto, pues sí, la verdad, eran miles de gente que estaban ahí afuera de sus oficinas, donde salió él, pues sorprendido a negociar, pues la verdad, ni negoció, se dejó llevar por el miedo, dijo, pues vamos, no negoció, emplazó a las maquiladoras, las maquiladoras sí tenían una cláusula ahí donde estaba relacionado ese tema, sin embargo, pues bueno, las maquiladoras empezaron a ceder, a ceder, a ceder, y pues se hace cuenta, al principio ellos no cedían, pero les pararon las maquiladoras, con paro ilegal, les pararon, la gente no quería trabajar, entonces ahí el maquilador dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo contratos con mis proveedores, estoy perdiendo más, no puedo ceder, pues es mucho el impacto, te cuento, o sea, las negociaciones se necesitan en un 5% de incremento, y ellos pedían un 20%, o sea, es abismal. Y aparte un bono de 32 mil pesos para cada trabajador, imagínate el impacto económico para las maquiladoras, y mira, la verdad ahí, este, las maquiladoras, imposible, pero las maquiladoras se dejaron presionar, se sintieron muy presionadas y empezaron a ceder. Al momento en que empezaron a ceder, pues ¿qué pasó? El movimiento fue creando fuerza, y le pusieron, esta líder sindical es una abogada, le puso ahí un, pues un eslogan del 20-32, ¿sí? 20% de incremento salarial y un bono de 32 mil pesos. 20-32, o sea, con el eslogan, con todo. Un eslogan, y ese eslogan, empezó y pegó dentro del inconsciente colectivo de la ciudad fronteriza, y se generalizó, y de repente, este, algunos colaboradores nuestros empiezan a saber de ese movimiento y que empiezan los trabajadores a presionar, paran las empresas, y el patrón cede, dijeron, pues por aquí va, un grupo minoritario de nuestra empresa, contacta a la abogada, le pide asesoría, la abogada va y dice, oiga, pues en su contrato, ve el contrato colectivo, y dice, en su contrato colectivo no está esta prestación. Sin embargo, miren, en las empresas maquiladoras hemos parado, doblan las manos y ceden. Entonces yo les aseguro que aquí paramos, y a las dos, tres horas van a venir, van a negociar y van a ceder. Vamos a hacerlo, paran la planta. Y bueno, pues lo que hicieron los trabajadores, un grupo de trabajadores ahí, fueron impresionados a una líder sindical, titular de nuestro contrato colectivo, y este se vio presionado y fue, y metió un emplazamiento a huelga. Claro, o sea, que están obteniendo, perdóname, que están obteniendo concesiones parciales de lo que están buscando, una cuestión de amenazas, no una cuestión de discutir, de solucionar el conflicto, sino generar más conflicto para que eso confunda, y eso es lo que estaban, así como fueron avanzando. Que bueno, que a la larga es, yo no sé cómo terminó, lo que nos va a contar ahora, pero qué importancia tiene generar, que cuando nosotros generamos esas expectativas, mantenerlos en la honestidad, ¿no? Sí, exacto. Mira, nosotros desde un principio, cuando veíamos esto, teníamos un emplazamiento a huelga ilegal, pero venía el emplazamiento. Lo que hicimos fue entender qué estaba pasando, cuál era el verdadero problema, y cuál era realmente la posición del líder sindical, que el líder sindical era una posición de, oye, pues yo voy a defender a los trabajadores, pero realmente su interés por debajo de todo esto, pues era su cabeza, es decir, que no le cortaban su cabeza y no perdían el puesto. Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer una campaña en una semana que nos quedaba todavía ahí de labores, antes del emplazamiento a huelga, con los colaboradores para concientizarlos. Fíjate, lo que hicimos fue, bueno, hay un movimiento 20 a 32, tenemos que contrarrestarlo con un movimiento, y le pusimos al movimiento, yo sí quiero trabajar. Y se buscaron líderes informales de cada una de las áreas, se les explicó toda la problemática. Los trabajadores, nosotros hablamos con nuestros compañeros, hicieron ellos reuniones con cada una de las áreas, donde se les explicaba realmente cuál era el detalle. Y lo que buscamos ahí, Pablo, es, lo aprendimos contigo muy bien, lo que tú nos enseñás, pues tenemos nosotros un cerebro en tres, pues vamos a ver en tres partes, ¿verdad? Y ellos estaban en el cerebro reptil o en el cerebro límbico, que era el deseo, es decir, oye, pues aquí no le va a caer bien un bono de 32 mil pesos y un incremento adicional de 20%, aunque no me corresponda. Pues están parando las empresas con esa presión ceden. Entonces lo que hicimos fue concientizar a la gente, tú tienes un contrato colectivo, ya lo revisamos, ya es ilegal la huelga, el embasamiento de huelga que te está planteando tu sindicato. Entonces, pues valora tus prestaciones, valora tu trabajo, valora tu familia, valora tu ciudad y dentro de nuestro marco conceptual de valores, pues está el respeto, la integridad y la justicia. Les hablamos de frente con la verdad y eso no corresponde a ustedes este incremento, ese es el sector maquilador. Y bueno, de esa manera logramos sacarlos del cerebro límbico, del deseo, a la razón, sí, al cortés, al cerebro cortés, los concientizamos, hubo mensajes, hubo pancartas, mantas, mensajes, videos, etcétera. Y en una semana la gente se concientizó. Finalmente estalló la huelga, pero la mayoría de los trabajadores, siendo un 90% de los trabajadores, no se alineó o no se unió a la huelga o al paro ilegal, fueron nada más un cierto grupo de colaboradores. Y mira, la verdad duró 50 días este paro ilegal. Y mira, tuvimos que negociar, Pablo, con 16 actores. Es como una obra, como tú nos dices, oye, pues esto es la negociación, es como una historia real, como una historia de Hollywood. 16 actores, estaban los delegados sindicales, estaba el sindicato local, estaba el sindicato que depende del nacional, estaban los trabajadores, unos paristas y otros colaboradores que sí querían trabajar, estaban los familiares de los colaboradores, estaban clientes, sociedad, autoridades locales, federales, los medios de comunicación que tuvimos también que interactuar con ellos, la empresa, el grupo de sector maquiladores, los abogados y las relaciones mercantiles. Entonces, con 16 grupos, los identificamos y cada uno encontramos realmente cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus intereses. Te puedo decir que la activista, su posición era, pues ella es una defensa, una defensora de los trabajadores. En realidad, el interés que había detrás de, pues tenía un interés particular ella, muy personal, y sobre todo desestabilizar a la central más grande del país, obrera, sindical, por historia en México. Tengo una pregunta ahí, ese 20%, ella viene con un 20%, vamos a subir el 20%, ¿hay alguna base, hay algo que lógicamente, como el método de Harvard dice, tenés que presentar ideas que sean legítimas? El 20% es algo legítimo, algo que podemos hacer una conexión, y aparte, ese 32 mil pesos, ¿tenía alguna legitimidad o es un número, ya que ella lo trae y lo tira para generar conmoción y activar las emociones de la gente para que la sigan más? ¿Cómo lo ves? Mira, es muy buena pregunta, Pablo. El 20% está fuera de la realidad de México, de los porcentajes de incremento, porque lo que se busca es un negocio, un incremento salario en base a la inflación, a los porcentajes de inflación, para que haya un equilibrio entre la empresa y los colaboradores, es decir, que haya un equilibrio económico y que no ponga en riesgo la fuente de empleo. Entonces, te contaba al principio que en ese año los incrementos andaban alrededor del 5% a nivel nacional en todas las áreas, en todo el tipo de industria. Entonces, si te fijas, estaba un 15% arriba de la realidad de las negociaciones y de las posibilidades de las empresas para negociar. Y ese 32, el bono del 32%, los 32 mil pesos, será una cláusula que tenían las maquiladoras solamente, sin embargo, no estaba plasmado, sí, porque fue un incremento. Ellos tenían un bono en base a los incrementos del salario mínimo, que regularmente eran del 3, 4, 5%, y esa vez fue algo especial de un incremento de un 50% en virtud para ir nivelando los salarios, nada más para apoyar a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, tampoco era muy fundado. Sin embargo, esa trabajadora, te digo, esta activista supo entender el dolor, mover las emociones, mover los intereses, y de esa manera la gente se dejó llevar, se apasionó, se hizo un movimiento muy fuerte con marchas, plantones, diarios, muy fuerte. Y finalmente, ella logró identificar ese dolor. Quisimos nosotros identificar realmente, sacarlos a los trabajadores de ese deseo, del yo quiero también, porque otros lo están logrando, a concientizarlos y llevarlos a la razón, ¿verdad? Por eso logramos que la mayoría, el gran porcentaje de los trabajadores sindicalizados no se dieran a esa huelga, a esa huelga ilegal, ¿verdad? Sin embargo, se fue alargando mucho, nos secuestraron camiones de reparto, nos secuestraron la embotelladora. Te cuento, los vigilantes que estaban ahí, que se quedaban en turno, estuvieron 50 días y jamás los dejaron salir, cambiar de turno. Cosa que es súper, bueno, ya vamos ya contra los derechos humanos. Exacto. Para que te des en cuenta de la magnitud de cómo estuvo el problema y cómo estuvo la situación que se fue realmente grabando y fue algo que se conoció a nivel nacional, fue gran impacto a nivel nacional. Entonces, todos, tengan los ojos en esa ciudad fronteriza, lo que estaba pasando. Claro. Y créeme que había temor, temor de otras empresas, de otras industrias, de que se fuera a extender ese movimiento, porque estaba teniendo mucho éxito. Muchas empresas que cedieron a ese incremento por volver a abrir y por regularizar su producción y poder vender, pues muchas se cambiaron de esa ciudad y otras cerraron. ¿Cómo nosotros logramos resolver esto sin ceder? Este, identificamos cada uno de los intereses de las partes. Bien. Y este, tuvimos que negociar con el sindicato nacional, que es, pues que este sindicato local que nos emplazó huelga depende de un sindicato nacional, digo, la, 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 la más fuerte, el sindicato más fuerte a nivel nacional. Fuimos y hablamos con él, y sabes que si seguimos así, pues corremos un gran riesgo de que ustedes pierdan ese contrato colectivo de trabajo, o están dispuestos a perderlo. Cuando el líder nacional dijo, oye, no, de ninguna manera lo voy a perder. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que solucionar esto, ¿verdad? Tenemos que buscar una salida. Nos asiste el derecho, nos asiste la razón, ya ganamos, este, el asunto legal en la, en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. Ellos se ampararon para ganar tiempo, el amparo los vamos a ganar porque no nos asiste ni el derecho ni la razón. Claro. Este, y si presentamos demandas, este, demandas penales y civiles, este, por los daños y perjuicios, eran millonarios los, los daños que, que nos hicieron. Entonces, lo que hicimos, este, pues, tuvimos una estrategia que, que seguimos es, oye, ¿cómo sacamos al líder de su, de su lugar, de, donde tiene su poder, ¿no? Que es en la ciudad donde él, donde él está, y donde tienes las relaciones, inclusive está con las autoridades laborales. Por eso nosotros lo que hicimos, lo primero que hicimos por la estrategia es, llevar el litigio a México, y ahí ya lo sacamos de su terreno. Y después lo, lo llevamos a México, a él, a negociar, a un terreno central, neutro, y ahí este, ahí fue donde hicimos, fue lo primero que hicimos, vea, sacarlo de su fortaleza, ¿sí? Que tuvimos algunas reuniones ahí localmente, y pues él estaba en su posición de, pues denme, 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 este, nosotros sabes que, este, ¿cómo quieres que haga eso? ¿Verdad? Y no tenía respuesta. Me encanta, me encanta lo que dijiste, y vos viste que, Chris Boss, Chris Boss lo dice siempre, ¿cómo quieres que haga eso? ¿No? ¿Cómo es esa pregunta? A ver, como que, invertir la mesa, cuando alguien te dice, algo ridículo, como estaban planteando eso, decirle vos, ¿cómo quieres, cómo quieres que yo lo haga? ¿No? Que es muy buena, muy buena pregunta. Sí, y no te, cuando le íbamos a México, pues él se sintió ya, de plano, este, un poco, muy, este, sacado de anda, como si es acá en México, este, oye, pues, ¿qué hago? Estoy, estoy en México, no sé, me interno, se sintió muy, este, pues sí, muy preocupado, y este, y ahí le dimos a conocer, y sabes que el amparo lo vas a perder, este, ¿qué vas a hacer? Ya no tienes salida, tenemos que solucionar esto, y pues se cuenta que él estaba en su posición, y yo no voy a, yo no voy a negociar, no voy a negociar, hasta que, tú en un reunión con él, uno a uno, fíjate lo que son, el poder de las preguntas, en el tema de negociación, y le pregunté, ¿qué es lo que te preocupa? Se quedó cayendo un hijo, sabes que este es un grupo de paristas, que ya no los puedo parar, están muy agresivos, tengo miedo, o sea, este, ¿cómo voy a regresar yo con ellos? Decir, oye, ya, ya firmé un convenio, ya sé, me insistí, ya no hay nada, este, ¿qué salió al cuadro? Digo, ok, ¿cómo quieres que te ayude? El que te preocupa, entendí cuál era su miedo, su preocupación, es, ¿sabes qué? No puedo controlarlos, tengo miedo, así me lo dije, tengo miedo de que son muy agresivos, pues, mi integridad física está en juego, ok, este, ¿cómo te puedo ayudar? Dice, mira, yo, este, no soy abogado, me dice, yo entiendo todos los argumentos que tú me diste, y entiendo que, pues, no tenemos ni el derecho ni la razón, ok, ya lo entendí, ¿cómo se los explico a ellos? Ah, León, entonces tú lo que necesitas es un asesor, sí, un asesor, ok, el sindicato de ellos le ofreció a esos asesores, abogados, para que le iban, pues, a negociar a ellos, de esa manera, de ese cuento, él se quedó tranquilo, encontró como una salida, y me dijo, tú mire, sí, la negociación fue, ¿sabes qué? Necesitamos que se desistan, que se retiren, que nos entreguen la planta, y nosotros, a cambio, nos desistimos de las denuncias penales que hay contra el sindicato, contra ti como líder, contra los trabajadores paristas, y fue la manera donde él dijo, oye, pues, si me encuentro ese apoyo, este, en ustedes, yo lo entiendo, y este, y pues adelante, ¿verdad? Y fue la manera como, este, donde él entendió, y él cedió, pero fíjate, él, en el fondo, estaba paralizado por el miedo, te digo, afortunadamente, fuimos una empresa que no cedimos ese chantaje, si preferimos aguantar 50 días de paro, pero teníamos bien claro nuestros objetivos, es un principio que es algo, este, que tenemos que tener bien claro en cualquier negociación, como, como tú no los, tú no lo has enseñado en este instituto de negociación, la verdad, y, y lo que me gusta mucho es, fíjate, yo creo que la gran diferencia fue, de la negociación que hicimos nosotros, versus los maquiladores, fue, entender, que es un proceso humano cualquier negociación, y entender, cómo es la toma de decisiones del ser humano, donde tenemos que leer, este, cuándo está en el reptil, cuándo está en la emoción, cuándo está en la razón, y cómo llevarlos de un, de una mente a otra, para poderlos centrar, y poder negociar, es, esa fue la clave, realmente, o sea, imagínate, cómo concientizar, a más de 400 colaboradores, y sacarlos de un deseo, y llevarlos a la razón, a la conciencia, pues es el arte de negociar, realmente, ese es el arte de negociar, y junto con sus familiares, con los familiares, pues también, se empatizaban, y se solidarizaban, con los palistas, y con los colaboradores, que sí querían trabajar, finalmente, el movimiento, yo sí quiero trabajar, yo sí quiero mi empresa, yo sí quiero mi ciudad, yo quiero mi país, fue el que venció, y finalmente, ganó, ganó la razón, ganó la justicia, el derecho, y ganó la verdad, eso fue lo más importante, pero fue, realmente, 50 días de tensión, y de aprendizaje, increíble, fue una negociación, la verdad. ¿En qué momento, te entregaron la planta? Empezamos a negociar, un día, a las 9 de la mañana, con ellos, nosotros habíamos rescindido, el contrato individual, de trabajo, a los paristas, y ellos a su vez, nos habían demandado, por despido injustificado, entonces, lo que hicimos, fue un convenio, ante la autoridad laboral, donde ellos se desistían, de la demanda laboral, y terminamos, la relación laboral, con ellos, de una manera armoniosa, se daban a cabo, los convenios, y te cuento, se nos alargó mucho, porque realmente, teníamos que contar, con el apoyo, de la autoridad laboral, que fue un representante, revisó los convenios, tuvieron que hacer, los convenios, en el inter del día, lo que nos llevó, mucho tiempo, nos fuimos alargando, y bueno, este, la planta, este, nos la entregaron, a las dos de la mañana, cuento de un viernes, a las dos de la mañana, tuvimos que ir ahí, a recoger la, sí, pues a recoger las llaves, de la planta, de las llaves, de los camiones, que tenían secuestrados, afuera de la planta, tenían cadenas, en las puertas, de las plantas, ahí, este, lo que hicimos, fue, ahí entregarles, su convenio, de, de terminación, de reacción laboral, con presencia de un actuario, de la junta federal, de consideración y arbitraje, cuando le entregamos, a cada uno, su convenio, terminamos, a las dos de la mañana, y realmente, fuimos cinco personas, nada más, de la empresa, este, te cuento, que, un abogado, los que teníamos ahí, para hacer los convenios, antes de ir a la entrega, del centro de producción y distribución, me dijo, yo no lo voy a acompañar, yo, ¿por qué? Pues yo tengo miedo, imagínense, hay mucha gente ahí, son las dos de la mañana, yo no voy a regresar mi vida, oye, pero pues, para eso te contraté, para que me acompañes, este proceso final, me dijo, sí, pero yo soy honesto con usted, yo tengo miedo, yo no voy, y no fue, fuimos cinco personas, y ahí, pues imagínate, había, este, entre familiares, y gente extraña, y los trabajadores paristas, y había más de, más de cien gentes ahí, este, y fíjate, eran las dos de la mañana, cuando llegamos a la planta, todo oscuro, fuera, la gente, llegan, sacan el celular, te dan flashazos, empiezan a grabar, y la manera, fíjate, la manera de romper, bien tenso con ellos, fue, señores, señores, que había las, estaban las, las familiares de los colaboradores, que había niños, los llevaban, los esposos y niños, para presionar mediáticamente, una empresa, pues de gran prestigio a nivel mundial, la manera de romper con ese, y con esa atención fue, señores, muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí, gracias por esperarnos, este, afortunadamente, se solucionó el problema, este, nos da mucho gusto, este, saber que todos, se encuentran bien, este, ¿cómo están? y se quedaron así como sorprendidos, por esa razón, de que llegué saludándolos, apagaron los celulares, este, o los guardaron, estaba ahí la, la, la abogada activista, este, nos dirigimos con ella, este, la saludamos, dijo, ¿saben qué? Estamos listos para la entrega, ahorita les entregamos los camiones, les entregamos las llaves, y cuando nos entreguen nosotros los convenios, determinación de relación laboral, como acordamos, etcétera, pero fíjate, como ese saludo, ese buenos días, ¿cómo están? Rompió todo, Pablo. Rompió todo, ese cone, esa conexión humana, que ellos se creían que no había humana, que ustedes estaban muy arriba, que se estaban llevando todo el dinero, que no es verdad, lo que, lo que ellos estaban generando es un malestar, que iba a terminar con la empresa, ¿no? Exacto, exacto, sí, este, entonces, y fue cuando ellos rompieron, se quedaron sorprendidos, y es cuando hacemos esa, esa conexión, como tú dices, esa empatía, y es cuando el CERN o la otra persona le dice, oye, pues es igual a nosotros, somos humanos, ¿sí? ¿Cómo están? Buenos días, ¿verdad? Muy buenos días, porque, tío, pues ya eran las dos, dos de la mañana, tres de la mañana, este proceso de entrega de excepción, a las cinco de la mañana estaban entregando la planta, claro, a las cinco de la mañana, y, y de esa manera nosotros logramos, y créeme que estamos muy contentos, porque, eh, nosotros estábamos tan convencidos de que no íbamos a ceder a un chantaje, ilegal, estábamos dispuestos a llegar a cualquier consecuencia, inclusive de, ¿saben qué? Pues si no hay condiciones para trabajar, pues cerramos el centro. Exacto. Sí, 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 en mi libro, vos me has visto, yo siempre hablo, este, cuando, a chantajes, cuando la gente hace eso, cuando la gente amenaza, esto, lo otro, si vos participás de eso, te cuesta mucho más, nunca más salir de ahí, ¿no? Entonces hay que, no, 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 no tienes que ser parte de ese chantaje, ¿no? Sí, y una vez que cedes, pues te lo vuelven a hacer, te lo vuelven a hacer, porque ya saben el caminito, ya saben tu debilidad, entonces tendríamos que, nosotros siempre estuvimos muy firmes, muy conscientes de, de, de eso, ¿verdad? Fue un aprendizaje tremendo, pero, Pablo, ahí entendí la importancia de saber negociar, y los fundamentos de, de la negociación, por eso es, es, es muy importante, este, es vital, porque aquí estamos hablando de un proceso, pues este, empresarial, pero está en la vida diaria, cotidiana, todo es negociación, negocias con tu esposa, negocias con tus hijos, negocias la compra de un coche, ¿verdad? Este, negocias un permiso en tu trabajo para salir, esta, hasta de vacaciones, todo es negociación, vamos, la vida es negociación, entonces de ahí, de ahí la importancia, este, de tener, pues ese apoyo, de, de entender, y adquirir esas competencias, y esas habilidades, y a cuáles, este, pues que tú, que tú nos enseñas, Pablo, la verdad, esa es, esa es de vital importancia, yo creo que, es una competencia, y una habilidad, fundamental, que todo ser humano debe tener. Sí, no, no, te agradezco muchísimo, es verdad, este, y fundamentalmente, cómo manejamos esos momentos, porque un momento en que, en que todo el mundo parece, te está mostrando, que ustedes cinco están equivocados, y, 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 y el rever, y el hablar, y decir, no, para, no estamos equivocados, este, si nosotros cedemos a eso, es el primer paso, al segundo paso, que va a ser cerrar la empresa, eso sería mal, que toda esta gente, no tenga trabajo, algo que, yo creo que es muy importante, que hicieron ustedes, fue esa, ese eslogan, yo sí quiero mi empresa, yo sí quiero trabajar, que, ¿no es cierto?, que te da ese balance, de decir, fíjate una cosa, ¿no?, es muy importante que pienses, que Coca-Cola, este, en cuántos equipos de fútbol ha ayudado, cuántos chicos ha beneficiado, cuánta gente, cuántos años, cuántas familias han vivido, cuánto, qué alegrías que ha traído, hasta los cumpleaños de la gente nuestra, los cumpleaños de los chicos, en Argentina, el cumpleaños era cuando tomábamos Coca-Cola, ¿no?, hoy en día, que es todo unido, no, estamos en todos lados, pero, antes, ¿viste?, era el cumpleaños, ¿viste?, era algún momento divino, y sí, tomamos Coca-Cola, ¿no?, esas cosas, vivencia, que alguien egoístamente te quiere robar, por una cuestión, por un trabajo, ¿no es cierto?, manipulador, de llevarse algo que no tiene legitimidad, yo creo que eso es lo grande que hay, lo digo siempre, cuando trabajamos, si presentas algo que no es legítimo, este, y bueno, pensalo antes de presentarlo, ¿no?, claro, exacto, sí, la verdad, es una empresa socialmente muy responsable, aporta mucho también, entonces, sí, sí, tiene unos valores muy, la verdad, muy buenos, la verdad, es buenísimo, la verdad, el libro, yo, se los recomiendo a todos el libro, gracias, no, gracias, nunca temas negociar, sí, porque, claro, porque muchas veces nos da, tenemos miedo, entramos, negociar, te da miedo, hay un montón de cosas, hay esa gente, que me encanta el ejemplo este, porque, hay esa gente que trae cosas, que realmente no tienen sentido, no, no tiene sentido, y tenés que negociar con ellos, no podés ignorarlo, no, tenés que ir, tenés que trabajar, tenés que ver, tenés que ayudar, tenés que hacer coaliciones, tenés que mostrar a otras personas, por qué vamos, por dónde vamos, cuál es el futuro, así mejora todo país, así mejora toda comunidad, el hecho está en que, en que tenga consistencia, cada vez que negociamos, pensemos, no, pensemos, cuál es la consistencia de lo que yo estoy pidiendo, ¿cierto?, por qué yo pongo estos objetivos, qué objetivos pongo, cómo, cómo voy a trabajar, cómo voy a influenciar en la otra parte, este, son elementos claves para no, cuánto dinero se perdió, no, cuánta, cuánta amargura, cuánta gente, muchas fuentes de empleo perdidos, y te cuento, este, muchos de los paristas, de la empresa nuestra, ese día, a las, digo, a las cinco de la mañana, que ellos ya entendieron, cuando vieron su convenio, de terminación de su relación laboral, dijeron, yo, licenciado, este, nosotros no queríamos esto, nosotros nos engañaron, yo, pues sí, sí los engañaron, pero se dejaron llevar, pues por el canto de la sirena, entonces, aquí es donde entiendes, de que, mucha gente piensa, que el proceso de negociación, es racional, pero en realidad, es más emocional, sí, señor, excelente, sí, verdad, sí, ahí está la clave, pues de entender el proceso de negociación, y ellos, la mayoría, se quedaba viendo el convenio, así, diciendo, oye, pues este no, este no queríamos, se quedaban sin palabras, o sea, como que en ese instante, vieron su realidad, sí, rompieron, se les rompió el sueño, la ilusión que tenían, y todo lo que les prometieron, vieron la realidad, dijimos, la regamos, pues sí, lo siento, pero fue una toma de decisión tuya, pues ahí están las consecuencias, toma de decisión, viene una consecuencia, verdad, y hay que asumirla, y realmente fue, un gran aprendizaje, tanto para ellos, como para nosotros, y para todos los trabajadores, que realmente, celebraron, cuando se abrió, las empresas del centro de producción, distribución, te imaginas, cómo lo celebraron, cómo regresaron, felices a su fuente de empleo, recién, recién acorde corta, con una gente, en Washington DC, de Maryland, estaban en Maryland, ahí está en Washington, estamos negociando, y recién, y vos sabes que, justamente, lo mismo que vos me dijiste recién, lo que me estás diciendo, yo les dije, bueno, pero, ¿qué vas, qué vamos a valorar más? ¿Vamos a valorar algo, que podemos, agarrar ahora, o vamos a valorar, este, a largo plazo, estos cinco años, algo, diez veces mucho, diez veces mejor, mucho, este, para la comunidad, mucho mejor para la empresa, mucho mejor personalmente, hay gente como que, sobreestima, sobreestima, eso que puede obtener, el 2032, y, andere estima, ¿no es cierto?, tener una empresa, tener una fuente de trabajo, tener una libertad, tener la, el, 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 el happiness, nosotros ser, ser una persona feliz, porque tener familia, comunidad, todo, de los cinco, de los diez años, de, de trabajar con una empresa seria, de trabajar con ejecutivos serios, ¿no es cierto?, de, sobreestimamos ese, ese, que yo puedo agarrarlo ahí, y andere estimamos, el, a largo plazo, a los cinco años, a los diez años, los grandes beneficios, que uno tiene, ¿no? Así es, definitivamente, siempre hay que ver el largo plazo, a veces, este, vemos, la vida a corto plazo, y es cuando cometemos errores, o tomamos decisiones impulsivas, que nos llevan a, a la toma de decisiones erróneas. Dos cosas, te agradezco un montón, por compartir, este, extraordinaria historia, ¿no? O sea, que realmente, y cómo nos ayuda, a darnos cuenta, que, suceden, las negociaciones, suceden más de lo que nosotros, este, lo creemos, lo pensamos, suceden alrededor nuestro, cómo tenemos que, que estar abiertos, que estar escuchando, que ayudar a la gente, que decirle, mira, estás seguro que estás haciendo, yo creo que hay que tener coraje, ¿no? Tener coraje es muy importante, pero, tener coraje no quiere decir, que sos estúpido, ¿no? Así es. Hay una gran diferencia, tener coraje, con ir a sostener algo, que no es sostenible, que es chantaje, el profesor de Harvard, Max Batherman, él habla siempre, de cuando alguien te está chantajeando, este, no lo escuches, no lo escuches, y si no, enfrenta, enfrenta la realidad, como lo hicieron ustedes, es brillante, hay que, hay que hacerlo así, ¿no? y para todos los que nos están escuchando, para toda nuestra comunidad, es importantísimo, y se den cuenta, porque mucha gente que nos escribe, Agustín, nos escribe, nos dicen, che, esta persona es esto, este narcisista, me están chantajeando, me están haciendo esto, tienen demasiado poder, tienen otro, y ustedes fíjense, de un momento en que ustedes no tenían nada de poder, ¿no es cierto? se rehicieron, replantearon las cosas, se calmaron, y empezaron a trabajar punto en punto, empezaron a, tú charla con este líder, fue impresionante, te felicito, tú charla, hacerlo, imagínate, vos lo hiciste a él, que él entienda la posición que él estaba, ¿no? Porque, porque con todas esas emociones, y todo eso, por ahí, somos culpables nosotros mismos, de no darnos cuenta, pero, lo ayudaste a él, a que vea eso, y, 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 y a que dirija, a, a, a la, a la movilización, a que terminemos con esto, ¿no? Te felicito, Agustín. Muchas gracias, Pablo, es un honor estar contigo, Pablo, gracias a ti por estas oportunidades, es un gran honor y un placer. Al contrario, muchísimas gracias, y bueno, ya vamos, ya te vamos a llamar en otro momento, para tener otra, otra charla, para nuestra comunidad, por favor, a toda nuestra comunidad, les pido, escriban, qué otras cosas, yo creo que esto es excelente, qué otras cosas, le interesa escuchar, y qué, si tienen preguntas para Agustín, háganlas acá, porque yo, yo lo conecto, y Agustín las va a contestar. Un fuerte abrazo, Agustín, ¿ah? Igualmente, gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.